¿Qué tal, gente? Bienvenidos a Football Room otro día más y hoy estamos aquí de pie para enseñaros lo alto que somos. Exacto. ¿Eh? ¿Qué? ¿Por qué? Carajo. Oye, no está mal. Nada, fuera las cosas lógicas y con razonamiento, venimos a enseñaros una camiseta. Exacto, un Hunters de mercadillo. Es poca cantidad, pero carajo, ya que empezamos esto y parece que tiene cierta aceptación, pues decimos, ya que hemos comprado una camiseta en un mercadillo... Venga, démosle. Vamos a colar ahí. Claro, claro. Y bueno, lo que todos pensáis, el culpable, el reincidente de que esté yo aquí y no durmiendo, seguro que es su culpa. Soy yo, tío. Claro, ¿de qué va a ser? Es una camiseta que no mostramos en las compras del mes de marzo, que hicimos anteriormente, porque eso, ya que la habíamos comprado en un mercadillo, vamos a hacerla bien, vamos a presentarla. Es una pieza vintage, tío. Bastante. De puta madre. Sí, sí, no digo yo que no, es una buena pieza. Para ir creando así un poquito más de expectación y que la cosa vaya encrechendo, explícanos cómo la encontraste, ¿cuál fue el método? Bueno, pues a falta de ser reiterativo, la encontré en un mercadillo, fue un mercadillo muy flojo. Ah, esos días joder, ¿eh? Sí, de hecho no iba, iba, como siempre, ¿no? Pues a ver si hay cositas y tal, pero había otros productos que eran más de mi interés en ese mercadillo en concreto, pero entre esas burras de ropa vintage y muy vieja, porque no deja de ser ropa de los 90 que... Sí, solo un imite muy fino, ¿eh? Sí, solo un poquito de gente aún se viste así, pues entre que vas pasando camisetas viejas, vi esta camiseta y dije... De puta madre, de puta madre, además tenía una cartulina, un papelito que ponía 10 euros, o sea, ya está, ese era el precio marcado, no me dio límite a negociar, más que nada, porque si no me hubiera sentido rastrero de pedir menos por esta camiseta. Pues tú eres especialista regateando, ¿eh? Ahí te podrías haber lucido un poco. Ya lo sé, pero fue llegar y besar el santo, como se suele decir, así que me fui bastante contento, fue lo único que me gasté, así que vamos a verla. Vamos a verla ya. La camiseta en cuestión la subí a Instagram, que nos podéis seguir si os apetece, porque me hizo, joder, me hizo bastante ilusión. Sí, yo cuando te vi ahí una foto sonriendo, sosteniéndola, coño, la ha tenido que gustar mucho para que haga eso, nunca lo hace. Y la sostenía tal que así. Pues listo, ya desvelamos el misterio, es una camiseta de la selección alemana del Mundial USA 1994, por lo que se trata de una pieza bastante excitante. Pues la verdad es que sí, es una de las camisetas, digamos, que más nostalgia puede traer de aquellos años 90, ¿no? En cuestión de fútbol internacional. Tiene un diseño muy característico, un template muy de la época, entre llamativo y revolucionario, no sabría cómo decirlo. ¿A ti qué te parece? A mí me gusta, es un diseño que me mola, además es eso, me recuerda cuando yo era chiquitín, prácticamente no alzaba los palmos del suelo. Eras un feto que andaba un poco, chiquitín, chiquitín, muy chiquitín. No, pero es una camiseta que está muy guay, es un diseño que tampoco parece que se rompiera mucho la cabeza, pero les quedó muy bien. Pero es muy icónico. Está muy guay, exacto. También la selección que la vistió, pues, eso, hizo que realzara más. Coño, es Alemania, tío. Ah, también, sí, sí. ¿Para qué hablo de así? Está claro que la parte delantera es la más llamativa, ya que por la espalda es completamente blanca. Tiene el diseño del logo de la selección. Tiene una marca de agua que creo que se podrá ver bastante bien. Era un tejido bastante transpirable, porque se marca. Está muy bien, ¿eh? Y con el detalle del cuello, que combina los colores de la bandera alemana, tanto por detrás como por delante, creo que hay un exceso del logo de la Federación Germana, ya que lo encontramos en ambas mangas, en el cuello bordado, y a lo largo de toda la camiseta en forma de marca de agua. This is Germany. Aparte de este colorido diseño, pues, otras cositas. El escudo de la selección alemana, el logo de la Federación, sin ninguna estrella, ¿vale? No se las ponían. Eso de las estrellas no se llevaban. No tenían que ahí poner cositas para saber que eran buenas. Eso es muy moderno, ¿no? Y el logo de Adidas, que básicamente era Adidas. No tenía el logo. No se esforzaban demasiado tampoco. Una camiseta en excelentes condiciones, creo. Sí, está muy bien. No le veo ninguna tara, ningún hilillo, ni nada. Es una talla L, por lo que es grande, pero lo que decimos es que son 10 euros. Esta camiseta, hombre, si la revendes o tiendas especializadas que la venden, bien es cierto que no se van a poder comprar un Panamera si la venden. Tipo a tiempo. Pero es una camiseta cotizada dentro del mercado. Sí, la verdad es que sí. No te lo comprarás, pero vas al concesionario, le hacemos un trueque. Un ligero punto negativo, tal vez, es la etiqueta interior, que está un poco desgastada, pero es eso. Si se ha usado desde el año 94, ahora, pues se ha borrado un poco, aunque se puede leer todo bastante bien. Y la parte trasera también se mantiene correctamente. Sí, las letras aún son legibles, que eso es bueno. Así que, bien. Bueno, hecha ya la presentación de Hunters de Mercadillo, nos sentamos tranquilamente con un buen café para explicar qué hizo Alemania en el Mundial. De hecho, se está mejor así. No sé por qué lo hicimos de pie el primer día. Supongo que era por intentar cambiar un poco, pero somos tontos. Pues eso, ya que es una camiseta, vamos a comentar qué hizo Alemania en un evento tan guapo como el Mundial de USA del 94, porque a día de hoy aún se recuerda como esos eventos que marcaron una generación, tío. Es que aquellos mundiales eran mundiales de verdad, no la mierda de pantomima que hacen hoy. Esto no es la primera vez que lo dices, tío. Sí, estoy muy en contra de los mundiales. Es odio puro y duro. Pues sí. La selección de Alemania llegaba a los Estados Unidos tras ser subcampeona de Europa en el 92, esa Eurocopa que ganó Dinamarca, que vinieron de rebote y tal, y fueron campeones, y qué bonita es la vida, y de ser campeones del mundo en Italia 90, por lo que, aparte de ya ser Alemania, una selección considerada potente, candidata al título, pues coño, los precedentes... En la vida de carrerilla ya. No estaban mal, pero el mundial del 94 fue, pues así, así, una participación sin demasiado... Discreta, tal vez, sí. La cosa es que la selección alemana quedó encuadrada en el mismo grupo que la selección española. Vamos ahí. Bonito partido. Joder, y tanto, y más en aquella época. Con Bolivia y Corea del Sur. Saldó con triunfo contra Bolivia, 1-0, y contra Corea del Sur, por 3-2. Bueno, le pasó el trámite, pero... Y contra España empató a 1. Quedó primera de grupo con 7 puntos, también pasó a España. Furia. Claro, joder. Accedió a los octavos de final y allí se petó a Bélgica, ganando 3-2. Estamos viendo resultados ajustaditos. Sí, sí, es lo que iba a decir. La gran Alemania, pero... Y eso tal vez le pasaría factura en los cuartos de final, donde cayó contra Bulgaria, por 2-1, una Bulgaria que luego sería cuarta del mundial. O sea, un exitazo para esa selección, pero que fuera, que no esté en este vídeo. No tenemos que hablar de esa gente. Una cosa curiosa que me ha aparecido, buscando esa información y tal, ya sabía que no había ganado, que no había llegado muy lejos, pero digo, vamos a ver los resultados y demás, es que en todos los partidos marcó Jürgen Klinsmann. Mírale. En todos, excepto en el que perdieron contra Bulgaria. Cabronazo. Que es como pasársela a él. Hostia. Marcaba Klinsmann, victoria de Alemania. Y en el único partido que no marca, bueno, es que estaba... Era eso. Como es obvio, si marcó en todos los partidos, quedó dentro del grupo de máximos goleadores, del Mundial del 94. Marcó cinco goles, se quedó a uno, Stoikov y Oleg Salenko, el ruso. Que marcaron seis cada uno. Y en este caso, pues el máximo goleador alemán, repito, fue Klinsmann, que empató a goles con Roberto Baggio, que curiosamente lucía esta camiseta de Italia del Mundial del 94, que compré en el mismo mercadillo, que me costó 15 euros, esta 10. O sea, tengo dos piezones. Por la mitad o una quinta parte de lo que tendría que costar. O sea, yo creo que estas camisetas se venden, recupera la inversión, ¿eso seguro? Joder, sí. Con la inversión. Con una recupera así la puedes triplicar. Y es que hablando de precios, cuando compro una cosa así, me aseguro de que es original, y es muy difícil que sea una copia, no sé que se vea, porque en esa época, pues las falsificaciones, o eran muy malas o no existían, siempre intento ir a gente especializada en el sector, de compra-venta de camisetas de segunda mano, tanto puede ser Ebay, que si se busca esta camiseta, pues se ve que está un poquito elevada, hay de todo, pero Classic Football Shears es algo fiable, algo que dices, hostia, quiero esa camiseta, voy a ir ahí a ver si la tienen y si la tienen cuando la cuesta. Y como estamos viendo en pantalla, he puesto aquí unas tres que estaban juntas, y oye, 99 libras, ciento y pico libras, no está mal, por 10 pavos... Pues sí, la verdad es que sí. Pues bien, hasta aquí la gran Dutchland, y de momento los mercadillos quedarán un poquito aparcados durante un tiempo, porque llega el verano y con este calor, pues la gente no quiere salir de casa a comprar. Pero bueno, nosotros nos las buscaremos, sobre todo él, y no creo que tardemos tampoco demasiado en volver a traer cosillas por el canal.